Big Sight, Nude, Hank Oh, bro, Big Sight Y'all know how this shit go, you know All eyes on you, Buffalo Yeah, yeah, roll up in the club All eyes on you, all eyes on you Hola, me llamo Guillermo Ortiz Tengo un emprendimiento de una barbería acá en Nueva Tolstén Actualmente tengo un local de barbería ubicado en San Martín, TES 88, local número 1 Me dedico a la barbería hace aproximadamente 3 años Soy un emprendimiento de Pitruvquén Mis primeros pasos en la barbería fueron en Temuco Me independicé y traté de traer algo nuevo acá a Tolstén Especializo en los cortes, los degradados Cortes con 0, 0, 5 Perfilado de barba, corte normal con tijera Hacer diseño, cualquier tipo de diseño que me puedan traer, lo hago Nosotros estamos funcionando con un aforo Que son de 5 personas en fase 2 Y 6 personas en fase 3 Por el cual contándome siempre tengo que tener 2 personas en el sillón sentadito Y 2 chicos acá me contó y el cliente El tema de la mascarilla es obligatorio Por el mismo motivo no puedo estar haciendo barbas Por no sacarlas Y al ingresar se le toma la temperatura Y se le aplica alcohol fiel en sus manos para cualquier prevención Y protegernos todos Bueno, los invito a que visiten nuestra barbería Nuestro horario de atención de lunes a viernes Desde las 10 y media hasta las 20 horas de horario continuado So much trouble in the world, nigga Ain't nobody feel your pain The world's changing every day, time's moving fast My girl said I need a race, how long will she last? I'm caught between my woman and my pistol and my chips Triple bean got some smokers on with someone